¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el verdadero corazón de Camelot. A las tres y media, el primer caballero. Decidme qué queréis, os lo daré. A las seis menos cuarto, Excalibur. Aquel guerrón que la espada de la piedra se proclamará rey. A las nueve y media, él y ella, especial Navidad. Pepe, deja el árbol, por Dios. Feliz Navidad. A las diez, Max Tine. ¡Le has pasado! ¡El día de mi boda! La boda de mi mejor amigo. No olvides depilarte. Y a las doce. Si se emborracha, se pone como loca. Cita a ciegas. Es Navidad. Telemadrid está en la calle. El láser médico de Sveltec Model va a cambiar tu forma de ver la depilación. Olvídate de todo lo que has oído hasta ahora. Nuestro láser médico es el más adecuado para cualquier zona del cuerpo, porque dispone de escáner y gracias al sistema de multipulso, sirve para distintos tipos de pie. Desde que descubrí Sveltec Model, solo tengo vello donde yo quiero. Este sistema está especialmente indicado en casos de foliculitis, o simplemente para ti, que quieres estar siempre impecable y te gusta la comodidad. El láser médico no es más que una luz muy intensa que destruye el folículo para que el vello no crezca. Haz como yo. No vuelvas a perder el tiempo con métodos anticuados. Y si te decides por la depilación láser, acude a los expertos. En Sveltec Model saben lo que se hacen, te lo aseguro. Sveltec Model. Tratamientos de calidad. Llega el nuevo Ausonia Black. El Protegestip para tus braguitas negras. Es nuevo, es de Ausonia y es Black. Esperar siempre. ¿A qué ente el primer paso? Hugo Deep Red. Solo para mujeres. Your friends. Your rules. Es que ya no hay buenas historias. Creo no habré estado nunca de acuerdo con ninguno. Piénsalo. Depende de lo que estés valorando. ¿Con qué premios no estés de acuerdo? Con los de cine. ¿Y tú qué dices? Yo nada, nada. Las historias. Perfecto. Pensad en los... Vaya la ensalada. Adelante. Volviendo a lo que decíais antes. Cocinar mal en una cocina Siemens es un delito. Más vino. Electrodoméstico Siemens. Si no quieres fregar los platos muy a menudo, hazlo mal. Observa. Anda, me he dejado el vaso. Y ahora el agua está llena de grasa. De verdad. Con Fairey y su insuperable poder antigrasa, al final del fregado un vaso sigue quedando brillante. ¿Ves? Puedes fregar más a menudo. Nuevo Fairey. El milagro antigrasa. Que sepas, Roberto Enrique, que el hijo que estoy esperando es tuyo. Mira, Dorita. No me presiones y deja de llorar. Nadie hace planchas como Ufesa. Ni freidoras, ni cafeteras, ni aspiradoras, ni batidoras, ni exprimidores. Ufesa, ¿quieres más? No es fácil elegir un taburete en mi tienda. Pensar que cuando me casé el tambor de Ariel era nuestro taburete. Y Juan se arreglaba con dos camisas, que Ariel mantenía siempre blancas. Después, sorpresa, llegaron las mellizas. Y nos multiplicamos. Y la ropa también se multiplicó. Pero Ariel nos lo ponía fácil. Digo yo, ¿cuántos años han pasado? Ariel, 25 años compartiendo mucho más que blancura. Nuevo Nokia 7650. El primero con cámara digital integrada. Mira. Dispara. Envía. Nokia Connecting People. Ya tienes un aspirador que ama la madera casi tanto como tú. Aspirador especial para parque Bosch con ruedas de goma y cepillo extra suave. Enhorabuena. Du, du, du. Hola. Tú no me conoces. Soy tu menstruación. ¿Y qué? Ah, la regla. Ya veo que has oído hablar de mí. Pues nos vemos. Pero, ¿no vas a hacer un drama? Unas lagrimitas, por lo menos. O una fiesta. He traído confeti. Nueva EVAX fina y segura. Con EVAX te sentirás libre. Uy, qué resfriado. Estoy tan congestionado que no puedo respirar. Si no puedes trabajar. Sí. Llevo otro portátil. Frenador PS. Así lo tengo a mano siempre que lo necesito. Frenador PS en cápsulas. Frena sobre la marcha los síntomas del resfriado y de la gripe y te permite continuar. Frenador PS. Donde hay un resfriado. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Ahumados Domínguez. Por la suavidad de su sabor. El salmón ahumado elegido por el Hotel Palas. Grafiteros. Arte alternativo o vandalismo. El grafitero le gusta a la gente porque no lo entiende. La madre del preso que más tiempo lleva en las cárceles extranjeras pide su traslado a una prisión española. Yo lo que quería es que me lo trajeran para España. Porque aquí podemos. Puedo ir a verlo cuando quiera y además la familia, que la familia está sin verlo tantos años. Obras por la ampliación del aeropuerto de Barajas. Juan Ramón Lucas en la Torre de Control. Todo Madrid. El lunes a las 10 de la noche, Telemadrid. Está en la calle. No sé qué es lo que te propones. Pero sé reconocer. A un campeón. Y vengo a verte luchar. Como tal. Jean-Claude Van Damme. Si yo gano, quedarán libres. The Quest. En busca de la ciudad perdida. El próximo domingo, en el Mega Hit. Además de felicitarte con fotos y sonido, Movistar te ofrece el Mega Hit. уем. Hit, hit, hit.